Me caigo a trozos, inhalo la salvación Hay un vacío absoluto, dulce como el mar Y hombres que construyen su casa bajo el mar Y tú, ¿dónde irás si no quieres pelear? Siete segundos me separan de la inmensidad Estoy junto a la ventana, arquitectura hostil Y mi cabeza latiendo y en la madrugada Y tú, ¿dónde irás si no quieres pelear? Y arrópame, fieras hambrientas Dejaron ver sus movimientos Hasta llevarme al borde de una calma tan precisa Y mi cabeza latiendo y en la madrugada Y tú, ¿dónde irás si no quieres pelear? Y arrópame, fieras hambrientas Dejaron ver sus movimientos Y un circo frenético Arde el pensamiento Y no sé lo que hacer Si dejarme de mentir